Hola de nuevo. En este segundo tutorial daremos cómo conseguir unas UVs bien estiradas y con poca distorsión a través de varios pasos muy sencillos y rápidos que nos permitirán agilizar nuestro workflow. Si nos damos cuenta, una vez hemos terminado de hacer nuestra retopología, las UVs que se generan por defecto son inutilizables debido a que Maya no es capaz de saber qué es lo que ha creado. Para ayudarlo, seleccionaremos todas las UVs desde la cara y tiraremos una proyección planar sobre el modelo. Ya, Maya ha sido capaz de entender parcialmente la geometría, aunque como podemos ver, hay graves problemas de derrape de las UVs en todo el lateral del torso, al igual que por la parte inferior del mismo. Para solucionar esto, tendremos que visualizar nuestro torso como si de un origami se tratase, siendo nuestra función desmontarlo hasta que quede como si fuera un folio, metafóricamente hablando. Para que a la hora de texturizar los cortes, o dobleces si tenemos en mente el ejemplo expuesto, no sean un problema, lo realizaremos en las zonas que van a verse menos como puede ser la nuca, el corte de los hombros o la base del torso. Una vez cortados, solo quedará estirar o desenvolver las UVs para que así los cuadraditos que se muestran queden en la gran mayoría de nuestro modelo proporcionados. En mi caso, he decidido que mi modelo se va a tratar de una simple estatua con un mismo material, similar al mármol, por lo que voy a combinar el gorro y la cara y organizar las UVs de ambos en el mismo cuadrante. Aunque eso sí, antes de hacer esto, tengo que asegurarme que las UVs de mi gorro y de la cara proyectan unos cuadraditos del mismo tamaño, para que así, a la hora de texturizar todo, ambas geometrías mantengan la misma calidad y tamaño de las texturas. Hecho estos, solo queda organizar todo. Para ello, simplemente seleccionaré todas mis UVs cells y en la barrita de arriba del UV Map, en Modify, encontraremos Layout, en la cual indicaremos cuál va a ser la calidad de compresión de mis UVs y los márgenes con los cuadrantes. Esto sería todo para este tutorial. En el próximo, nos centraremos en la extracción de los mapas de normales y detrás de las cámaras prepararé una textura lista para exportar junto al modelo y mi mapa de normales a Unity, para así concluir esta serie de tutoriales y obtener un render de calidad a tiempo real.